Elfie, ¿qué estás haciendo? En un minuto te enseño. Pero quiero ver, Elfie. No, espera. ¿Qué estás haciendo? ¡Tarán, tarán! ¡Guau! ¿Qué es esto, Elfie? Esto es una máquina. ¿Una máquina? Sí. ¿Qué es lo que hace? ¿Recuerdas hace tiempo que me enseñaste lo que era pequeño, mediano y grande? Sí. Esta máquina les mostrará a los niños el significado de pequeño, mediano y grande. ¿Pero cómo, Elfie? ¿Cómo? Lo único que hay que hacer es presionar un botón. ¿Presionar un botón? Sí, un botón. Presiónalo. ¿No hay problema de que lo haga? No, Luli. Presiona el botón. Anda. ¿En verdad? Presiónalo. Elfie, me volví muy pequeñita. ¿Lo ves? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? En lugar de mediana, te volviste muy, 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 muy pequeñita. Luli. Luli, eres muy pequeña. Hola, Elfie. ¿Cómo estás, Luli? Mira lo pequeña que eres. Eres muy pequeña, pequeña, pequeña. Significa que vas a poder entrar a lugares angostos donde nadie más podría entrar. Por ejemplo, ¿podrías encontrar mis juguetes perdidos bajo la cama? Eh, no. No me gusta esa idea. Deseo volver a ser grande. Eh, ¿grande? Eh, no lo había pensado. La máquina no es capaz de agrandar nada. ¿Qué? Elfie, ¿entonces crees que me quedaré así? No me dejes pequeña. Quiero ser grande. Eh, déjame pensar. Eh, no. Espérame un momento. Espero que funcione bien esta vez. Pruébala. Elfie, ¿qué es lo que has hecho? Pues me pediste crecerte. Ese grande y ya estás grande. No tan grande, Elfie. Soy un gigante. Te pedí crecer, pero no de este tamaño. No así. ¿Mediana, entonces? Mediana, sí. Ay, está bien, está bien. Parece que ya quedó lista. Anda, presiona el botón. ¿Ya? Uf, tenía miedo de quedar gigante. Volví a mi tamaño, Elfie. Ay, qué bueno. Gracias, Elfie. Elfie, te voy a dar un buen consejo. Mejor no vuelvas a usar esta máquina. Pero antes de desactivar la máquina, quisiera intentar una última cosa. ¿Me permites? Un segundo. Convertiré esta rebanada en la rebanada de pastel más grande del planeta. ¡Esto! ¡Sí! ¡Deliciosa! ¡Deliciosa! ¡Deliciosa!